Hola a todos, hacha y no por aquí, como siempre, aquí pido los vídeos, informaros que os podéis suscribir, que cualquiera de los datos está en las esquinas, darle like a mis vídeos para que la gente se amanece y que lo encuentre, a la capa de notificaciones y si os interesa que os envíen notificaciones cuando subo vídeos nuevos, y como ya sabéis también siempre en la descripción están todas las redes sociales donde hacemos las rifas, acordaros que también lo digo dentro de las mismas rifas, pero es importante que lo sepáis, y también dentro del juego tenemos aquí cada dos semanas la rifa que hacemos igualmente, muy fácil de entrar, si no entras de aquí, a unirse, y podéis entrar, en el caso de poder ganar, podéis ganar como veis aquí hasta 5000 kryptons y mi skin legendaria, en estas dos rifas acordaros que hay una cosa muy importante, es que tenéis que estar dentro de la comunidad, si queréis entrar es muy fácil, en cualquiera de las caras flotantes vais al apartado de explorar, y le dais aquí, y os dejaría entrar dentro de la comunidad, en todo caso, si no me encontráis directamente siempre podéis poner aquí a chadino, y como veis salgo para poderos entrar, también podéis mirar siempre, en este caso, los clips, que siempre en este caso, los clips, también podéis ver cuando estoy en mi stream, que ya sabéis siempre, twitch.tv barra achadino, ahí donde streamo todos los días, el juego de siglas diarias, y otras cosas, en todo caso, los videos de youtube, también están todos aquí, como los voy poniendo, y ya sabéis que también están todas las guías allí, donde podéis ir buscando, ya hice todas las guías en su momento, estoy haciendo actualizaciones hasta que salga la nueva expansión, en la que por fin podremos volver a hacer guías para la gente, en todo caso, si tenéis alguna idea, de alguna guía que queráis que, digamos, vuelva a hacer, porque han cambiado cosas, o algo así, me lo comentáis, en la descripción, y lo podemos gestionar, como ahora tenemos bastante, todavía como un poquito de tiempo, para ir haciendo esas cosas, hay algunas que sí que me he dado cuenta, que quizás podrían volver a hacer, como las de Grimorio, y otras cosas, personas, pero, sin que a la gente le interese mucho, pues tampoco, no las vamos a hacer para que las vean 5 personas, entonces, como ya sabéis, este video de aquí, es el de la rifa, era la rifa del Discord, te acordaros que era muy fácil de entrar, simplemente me sorprende cómo entra tan poca gente, simplemente es, venir aquí, darle a la comunidad, en el apartado de texto, y aquí donde pone rifa Discord, era poner vuestro, vuestro nick, en este caso, se lo han hecho 8 personas, preguntaréis, ¿por qué? 8, cuando, aquí veo más, demasiado tarde, lo hicieron demasiado tarde, en todo caso, Mingon Coffee, aquí, que es Ciencio, pusieron el mensaje, uno, el sábado, cuando ya había pasado el tiempo, y otro, incluso más tarde, el domingo, acordaros que se acaban las rifas, los sábados a la hora, mañana, horario español, eso significa que, en Sudamérica, son más o menos, el viernes, a las 8 o 9 de la tarde, importante que os inscribáis antes, porque si no, no van a ser válidas, también para la gente que solo le interesa saber cuál es la siguiente rifa, sabéis que, después de la rifa del Discord, va la rifa del WhatsApp, que es incluso más fácil, es simplemente, acordaros, en la descripción, tenéis el grupo del WhatsApp en el que estamos, con la invitación y todo, simplemente, me tenéis que mandar un mensaje directo a mí, saldrá que soy el administrador, sale ahí, José Luis Barrachadino, enviáis un mensaje con, acordaos, lo que tenemos aquí, en la parte de arriba, me enviáis con esto de aquí, y os envío un OK, y significa que ya estáis dentro, pues, vamos a poner los ganadores de esta semana, como podéis ver, no ha habido mucha gente, solo 8 personas, pues, vamos a enseñar el primer ganador, número 7, y el número 7 es, Fito Acevedo, vamos a ponerle aquí, una X, 7, sí, entonces, vamos a darle estos 5.000 muy importante que esté dentro de la comunidad, pero siempre está, ya ha recibido más de una recompensa, la persona, ya casi siempre todos los que ganan son los mismos, me sorprende que la única persona que tenemos es Darío, que casi le toca, por cierto, justo la primera vez, y ahí, y acordaos, una cosa muy importante también, que es que, a esta persona, no se le quiten las participaciones, que significa que puede ganar otra vez, el segundo o tercer premio, pues, vamos a ver ahora, acordaos, si quedan estas dos que tiene aquí, y las participaciones en total, hay 29, pues, entonces, vamos a quitar este de aquí, y vamos a generar, y es 26, uy, uy, justo casi, realmente vamos a hacerlo, que no cuesta mucho, contar en un momento, 9, más 4, 13, más 3, 16, 17, 23, 23, no, 9, más 4, 13, más 3, 16, 17, 23, 29 31 32 Se nos ha pasado esto de aquí Bueno, igualmente el 26 es lo mismo Y luego le vamos a quitar la 6 Así que Aquí Daurin barra baja L sería el que ganaría X menos 1 Y se le quitan las participaciones En este caso, ya sabéis Quitamos Esta de aquí 0 Y esto se nos queda en 26 ahora Porque eran 32 en el principio Y ahora 16 Es 9 4, 13 Más 3 16, que aquí le quitamos 2 Y vamos a darle ahora Los premios A estas 2 personas 0 Y entonces Aquí A Daurin los 3.000 Y ha entretenido Los 2.000 A ver si se queda bugueado Por alguna razón Y en 3.000 Y en 3.000 Los 2.000 Ok Pues esto es todo Para la semana Y como ya sabéis La siguiente es la del Whatsapp Simplemente es enviar el mensaje Y entonces Se os queda para La Riffancy Como ya sabéis siempre Nos volvemos a ver En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!